Y esto va con mucho cariño para mis queridos amigos de Ardea Vázquez, radicados en la Unión Americana. Ahora que me encuentro en el extranjero, todo por querer progresar, le canto a mi patria querida, tierra que jamás olvidaré. Por eso un día alejarme de ti, de la tierra de mis recuerdos, y por eso he escrito esta canción, dedicándole el sentir de mi ausencia. Ardea Vázquez, cuánto te extraño, lugar de nubes blancas, de montañas preciosas, testigos del minacé. Ardea Vázquez, siempre te llevo conmigo, lugar de culturas y tradiciones, siempre te recordaré. Música Oh Aldea Vázquez, ahora que me encuentro lejos de ti, se vienen a mi mente tus recuerdos, se me entristece el alma de recordarte. Música Música Como olvidar nuestros días de estudio, la semana santa en abril, tu feria patronal en julio, en olor a la preciosa sangre de Cristo. Música El olor a vino y la manzanilla, tus lindas posadas en diciembre, oh Aldea Vázquez, siempre serás mi inspiración, por su gente humilde y trabajadora, amistades, hermanos y amigos, los llevo por siempre en mi corazón. Música 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 Música